Buenos días amigos, bienvenidos a Saint Seiya Awakening Cuts Primero que nada, disculpas por la falta de video ayer Estuve de vacaciones con la family y simplemente no hubo tiempo para grabar nada Hoy lo que vamos a ver es nuestro rumbo al legendario que hicimos hoy en el stream del mediodía Tuvimos una racha de peleas super super emocionantes y violentas Y se las voy a presentar acá sin interrupción Antes de arrancar les quiero recordar que estamos haciendo en este momento una promoción con Huawei Donde mostramos todos los beneficios que ofrece este sistema de compras Para poder bajar el juego por medio de ellos, comprar por medio de ellos Y recibir la verdad que unas recompensas increíbles Entre ellas tenemos un 20% extra en todos los puntos Huawei que compremos Para después realizar compras dentro de las aplicaciones Y tenemos también un 10% por todas las compras dentro del juego Que se acaba de incrementar a un 20% por las compras con Paypal Como si eso fuera poco, también tenemos un cupón de regalo de 2 dólares Por bajar Huawei App Gallery y bajar el juego por medio de la App Gallery Este cupón supuestamente expiraba ahorita a final de julio Pero he logrado que lo extiendan a agosto Tenemos entonces todo un mes entero donde pueden aprovechar esta promoción Reclamar sus 2 dolaritos gratis Venir a hacer alguna compra que necesiten Entonces ahí en la descripción les dejo toda la información Incluyendo el link al video dedicado que ya hicimos Y toda la información de la promoción Sin más demora entonces, gracias a Huawei Y vamos con estas peleas ¡Besto show, D-Max! ¡Besto, best show! ¡Como Valentine, claro! ¡Uuuh! ¡Uuuh! Ok Fin de semana pasado y van de seguido hasta el próximo Camos, huevos, odiseo No, odiseo no, toro Ok, solo tenemos un secreto Cumplió el sábado Ah, bueno Entonces ya vienen reggaetes celebrados Esconden a Thanatos Solo hay un secreto Vamos con Rezu Aunque romper escudo no hubiera estado malo acá en primera ronda Porque la estúpida Athena me gasta Siempre se me olvida esto, bros Athena se me va a gastar la Rezu ¡Aaah! ¿Por qué me dejan que se me olviden las cosas? Necesito tres de energía Está bien, puedo despotenciar acá Ah, con muchísimo gusto Macpato y Mario Paula Vamos con Una escondición acá Al señor Alone Porque viene Thanatos ahora Necesitamos curar Athena un poquito Gracias Iván, gracias por el recordatorio Muy útil ¡Auchy! Tiene solo tres flores Imposible que me mato Miren ese daño ¿Ah? Y no mata Athena para que salga de ejecución Sorcismo a Tani Ecate no sale en invocaciones todavía No he recibido ningún reporte de que salgan invocaciones Athena se murió Y ahí resurreccionó Thanatos explota Me ponen patas Pero Odiseo se muere Interesting Los potenciamos más Y Serafina congela al toro Pero activa una curación Ok Protegen a Thanatos A ver si podemos congelar este Pisces No Ok Pero tengo otro Otro intento Creo que Serafina se me va a llevar un exorcismo acá Y no lo congelamos ¿Paraces? ¿Really? ¿Really bro? ¿Really bro? ¿Dientes? ¿Mi Thanatos le ha pegado? Yo creo que sí Mira el efecto Yo creo que sí Tiene Cosmo apagado ¿Cierto? Lo deberíamos poder matar acá Yeah Perfecto Vamos a gastar por acá un poquito de este Shion Acá nos comemos reflejo Ok Athena muere El toro me mata medio equipo Camus sale Mi Alon no está Me le ponen patas Pero tenemos movimiento de Athena Shion expira Shion expira antes de tiempo Eso me conviene Y Pues acá Vínculo Lo curo Y nos vamos con un espadazo directo Y ahí es que matar a este A este Thanatos Y se marchó Y se marchó Pero Camus Tenía dientes De dragón Y por poco Nos ganó Pero se murió GG Axie Recoge tus tarjetas Recoge tus tarjetas Too late Too late my friend Too late No sé si tengo ganas de jugar con Pandora Defteros baneado Really bro? Prohibida esta cosa Yo no quiero entonces ser afina del otro lado Persephone Persephone Esta Persephone va a ser bastante fuerte en contra de mi Alon Tenemos Eris Alon contra Alon Thanatos contra Thanatos Yo tengo ejecución Intercambiamos ejecución por Eris Y Hades por Oneiros Ok Le cayó una semilla a mi Alon Eso es bueno Y le cayó un pasto automático a su Alon Eso es muy bueno Muy muy bueno Muy 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 bueno Ambos equipos son full Sí Full tarjeta roja en ambos equipos Yo no voy a esconder a mi Alon Nos sale contrato en Eris Esconde a su Odiseo No Esconde a su Alon Ok Esconde a su Alon A mi por ahora me parece importante Dejar vinculado a su Oneiros Y le vamos a meter un espadazo a Odiseo Los dejamos vinculados Nos cae un planeta Escondemos a Odiseo Entonces Su Thanatos no se ha movido Su Alon tampoco Vamos a marcar a Oneiros Marca mi Thanatos Marca mi Thanatos Mi Thanatos explota A ver Transforma a su Alon Mi Thanatos No explotó todavía Robots Mi Thanatos ahora sí explota Chaka Prums Su Thanatos explota también Chaka Prums Causa un buen poco de daño A su Eris Por el contrato de Aves Mi Alon está escondido Y ojo que yo puedo cosechar ya Ese pasto del Alon enemigo Ya absorbió un buen poco de daño Yo podría cosechar acá ¿Qué opinan de la cosecha? Gente No 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 es demasiado daño Ok Marca mi Thanatos Su Odiseo Maybe pone una curación acá Más reducción de vida máxima Su Oneiros se transforme El ojo Me resurreccionan a Alon Thanatos pega a cero Su Thanatos pega Oneiros queda prácticamente muerto Yo estoy full de vida No me conviene acá A ver Que rojo ¿Cómo andas? A ver Está Persephone Entonces no la podemos matar Por Persephone Pero creo que Persephone Sí va a morir No se murió Si Persephone muere Mi Alon queda escondido otra vez Pero desperdicié el contrato de Hades A ver si esta loca pone manzana Si manzana A mi Hades Pero se viene otra cosecha ahora Ojo Ojo Que se viene otra cosecha Si mi Persephone no muere Quedan vinculados Thanatos y Hades Él no tiene energía Para pegar con Oneiros Oh no pega No pega No pega Hacerle daño a este Thanatos No Cero daño Porque está en la maldita Marca de Oneiros No Cochecha Cero de daño Le da suficiente energía Como para curarse Pero se pone un ojo Su Thanatos explota también Mi Hades y mi Persephone Mueren los dos Y su Alon se mueve primero Ahora Nosotros hemos reducido Más vida máxima Que no logra matar Pero ahí va el espadazo extra A ver si mi Thanatos sobrevive Si Thanatos sobrevive Pongo resurrección Pero mi Odiseo se muere inmediatamente Nice Nice Very nice Thanatos pega Se cura Full Y ganamos Yo voy a poner esto En caso de que le haya puesto Un rebote Ojo Eso ¿Quién me puso sangrado Gente? Eris Eris me puso sangrado GG bro GG Mega Nope 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 Y nope Vamos a jugarle sin curación A este mano Pero yo no le quité el skin Ay Sabes que le quité el skin Para Bueno ¿Cuándo fue la última vez Que vieron un triple condón? ¿Cuándo fue la última vez Que vieron un triple condón? Ahora Vamos a quitarle por lo menos Una protección Va a quedar protegiendo a Athena ¿Por qué el caballo o no caballo? Es todo lo que está No Me quedo con el caballo Triple ¿Qué? Dreamy Triple condón Este es un equipo clásico Shiryu Hashun Eh Shiryu Shun Shion Los tres Sh Shiryu Shun Shion Ok Mi Defteros Ahí se comió un prafatazo Me va a tocar esconderlo Tenemos cinco de energía Uno Dos Tres Cuatro Cinco Defteros se curó Y con Milo Divino Triple condón con Milo Divino Ya Igual va a estar difícil de matar esto Le deja la energía a Milo Lo esconde Y como no tenemos tantos turnos Alone no se alcanza a A transformar El equipo si aún puede funcionar Totalmente Yo aquí creo que voy a exorcizar a Shun Shun tiene fucsia Adelantar al toro y exorcizar a Shiryu Bueno Maybe Pero el caballo siempre se Se El caballo siempre le da un poquito de De angustia Cuando el toro exorciza Se esconde y después vuelve a tirar flechas Aquí le vamos a quitar un condón Ok Y le cayeron un par de flechas a Milo Y Defteros pega Y ese Milo ahora está desprotegido Necesitamos Otro prafatazo de Defteros Defteros Aquí llegamos a 12 Y se marchó Es el único Sagitario útil Y sacarle el modo caballito Ok Defteros Tiene ganas de llegar a Legendario Tiene ganas de llegar a Legendario G to the G espartano A Shun Pisis Uff Dejamos pasar a Artemisa Su Defteros gana Of course Me adelanta mi huevo No adelant Va a ser afina Buenas espartano Acabamos de jugar ¿No? Bro GG Me silencian Me cosiampirulian Al cosampirulio Ok 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 En el turno de mi Atena Yo voy a esconder a mi Defteros Miss Click No Quiso prevenir la habilidad de Defteros Pero me parece un movimiento un poco peculiar Esconde a su Defteros Defteros empieza a pegar ya Y el pedo va a ser si la Serafina enemiga me lo congela automáticamente ¿No? Ese va a ser el problema Si no ganamos Si no me congelan a Defteros ganamos Pero ustedes saben como es Serafina De buena para arruinar cositas Uff Tanatos va a contribuir acá con daño Serafina viene con Ola Y no me lo congelaron Ok Oh my god Eeeh Oh shit Oh shit Oh shit No Suikyo acaba de pegar con todo Se le fueron los tres ataques en la exclamación Muere Reflejo Recibe otro turno Mi Defteros O ese es el de él No estoy seguro No Ese era el de él Suikyo puede volver a pegar fuerte Pero tiene como objetivo solo Tanatos Y no sé si le va a poder pegar a mi Defteros escondido Ok Uy Tanatos No quiere saber nada de nada Se lleva el resto del equipo Tanatos está furiosísimo de que lo enfocaron Uuuuuh No está pronto No está pronto Ya no queda aquí para mi Defteros relax bro Déjalo ya está muerto Defteros déjalo GG Patip Patip Oh my god Legendario Con violencia extrema fue eso Dos o tres explosiones de Tanatos Y 48 galaxias de Defteros G to the G Y listo amigos Eso es todo por hoy El rumbo al legendario La verdad De hoy que nos dejó un poquito sorprendidos Normalmente Bueno lo que pasa es que yo juego en muchos equipos Pero normalmente perdemos algunas Ganamos otras Hoy tuvimos una racha de 5 victorias de seguido Esto nos llevó al legendario Y nos llevó hasta la increíble cantidad de 2 estrellas Yo me despido por hoy Mañana volveremos con noticias de la actualización Y el jueves les tengo un análisis especial De la señorita Ekate Si no lo han hecho todavía Por favor recuerden que tenemos membresías Con contenido exclusivo Dejen su like Suscríbanse al canal Prendan la campanita Y nos vemos nuevamente muy pronto Bye Chau